¡Qué! ¡Ay, bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal y estoy muy feliz, estoy muy contento porque tienen que saber una noticia. Va a ser un video muy corto, muy rápido, pero mega, mega importante. Porque desde hace mucho tiempo, quien no sepa, hemos desarrollado una academia de formación que se dedica a formar a nuevos creativos. Quien no la conozca, su nombre es Creavix y desde ya hace más de un año hemos estado atendiendo a múltiples diseñadores gráficos y formándolos en distintas áreas. Desde el diseño web, desde el diseño de social media, motion graphic, desde el desarrollo de identidades visuales, desarrollo de identidades de marca. Y les hemos estado estructurando y dado muchos conocimientos a lo largo de todo este gran año. Tanto y el conocimiento que hemos brindado ha sido de tanto valor que ya somos más de 4 mil alumnos. Podemos encontrar desde 3 mil a 4 mil alumnos que han tomado nuestras formaciones. Y estamos muy contentos, estamos muy felices porque seguimos en este proceso en el cual estamos tratando de formar a la mayor cantidad de personas que quieran dedicarse al mundo creativo, al diseño gráfico. Todas las marcas nos necesitan. Deben entender que cada marca que llega con un diseñador gráfico no llega porque necesita que sus redes sociales se vean más lindas. Sino está acudiendo a nosotros porque necesita una línea, necesita una guía, necesita entender cómo piensa su consumidor y asimismo cómo nosotros podemos ayudarle con un visual que su consumidor entienda. Que el mensaje se transmita de forma correcta y haga la acción deseada. Ya sea comprar, ya sea acceder a algún lugar o bueno, hacer una acción. Y deben de saber algo muy importante porque el 26 de agosto, lunes 26 de agosto, vamos a estar realizando, vamos a estar comenzando un evento que estamos muy emocionados porque créanme que va a ser un evento maravilloso donde van a aprender muchísimo. Son 5 días que hemos preparado para todos ustedes en los cuales van a recibir estrategias de marketing, van a entender cómo funciona y cuáles son los nichos que necesitan aprender y necesitan dominar para verdaderamente destacar en el diseño gráfico. Cuáles son las áreas de oportunidad y les vamos a mostrar la metodología. Una metodología que hemos probado no con una, con dos, sino con más de 5 generaciones. La cual ha servido para lograr crear diseños de alto impacto y para esto lograr también conseguir clientes de alto valor que paguen de mil a dos mil dólares por nuestros servicios. No me estoy refiriendo de forma mensual, sino por servicio. Porque necesitamos entender cómo y dónde se encuentran estos clientes que verdaderamente están pagando esto. Porque esto es lo que vale el servicio de comunicación visual. Así que sí, esta es una invitación. Este evento no va a ser de paga. Este evento será completamente gratuito y lo estaremos llevando para formarlos a ustedes. Para registrarse es bien, pero bien sencillo. Este es la página oficial del gran evento del método Crearix. El método probado para crear diseños de alto impacto, conseguir clientes de alto valor y cerrar tratos de dos mil dólares sin morir en el intento. Entonces, esto es muy importante porque lo que vamos a aprender será lo siguiente. Día uno, la brújula del diseñador. Donde vamos a descubrir la oportunidad oculta para ser rentable como creativos y vivir del diseño gráfico. Día número dos, la ruta estratégica. Vamos a conocer el paso a paso y las herramientas exactas que debe seguir un creativo para conseguir clientes de alto valor. Día número tres, el método secreto. Vamos a conocer el método que nos ha llevado y que hemos enseñado para lograr crear diseños de alto impacto y conseguir clientes de alto valor y cerrar tratos de hasta dos mil dólares. Día número cuatro, conversatorio creativo. Donde vamos a responder todas sus dudas para que puedan continuar y construir su negocio altamente rentable como diseñadores gráficos. Y día número cinco, vamos a llevar nuestras habilidades al siguiente nivel. Ya saben cómo nos gusta a nosotros crear batallas de diseño. Y pues ahora sí que demostrar nuestras habilidades que no solamente podemos desarrollar diseños bonitos, sino también impactantes y que impacten a nuestros clientes en una batalla de diseño. Y aquí mismo, bueno, tendremos cuestiones importantes. Conocer quiénes somos. Y aquí para participar y para registrarse es ingresar al link. Van a encontrar este link en la descripción. Le dan en sí, quiero participar en el evento. Aquí van a colocar su nombre y van a colocar también un correo. Es muy importante. Una vez que le den en sí, quiero participar, ya estarán registrados. Es muy importante seguir las instrucciones que les va dando lo que es el sitio. Es súper importante para que no se queden fuera de este gran evento. Deben de saber que todas estas formaciones las hacemos con mucho cariño. Es nuestro gran granito de arena que estamos formando, que estamos creando, que estamos innovando, trayéndoles este tipo de contenido. No solamente que aprendan a utilizar Photoshop, sino que realmente tengan habilidades, tengan los conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo laboral actual. No de hace un año, no de hace cinco meses, no de hace un mes, sino el mercado laboral actual. Utilizando herramientas actuales con inteligencia artificial y elementos que nos hacen ser mejores como diseñadores gráficos. Así que no hay nada más que decir, este evento es para ustedes. Así que tómense esa semana, tómense esas tres horas diarias que vamos a estar para ustedes. Van a poder ver las repeticiones, van a quedar grabadas, pero solamente unos días. Porque se van a eliminar completamente, así que deben de estar presentes. Porque es algo único para todos ustedes y para formarlos con mucho cariño de su querido diseñador Ruba y de todo el equipo de Creavix que está para atendernos. Muchas gracias por todo y nos estaremos viendo. Un abrazo a todos creativos.